Bueno, de último minuto, a veces los temas de farándula toman ribete de seriedad y cuando toman ribete de seriedad, la justicia debería ponerle asunto a esto. En el caso de Tecachi Yailin, ya entre ellos, yo soy de los que la teoría de que no te metan en pleito de marido mujer, yo sí me meto, porque si yo veo que un tipo está agrediendo a una mujer, una agresión física, yo voy a meter mano y voy a tratar. Hay gente que ha perdido la vida y hay hombres que cuando intentan hacer eso, ir en defensa de esa mujer que está siendo agredida, la mujer le dice no te metas con mi marido, oye la que está siendo agredida. Pero este caso, este Tecachi Yailin ya está tomando unos ribetes complicados y de manera inesperada, Candy Flow ha recibido amenazas de parte del manejador de Tecachi. O sea, no Tecachi, del manejador. Y vamos a poner a la persona en contexto. Esto sucedió hace apenas unos minutos y ciertamente que estoy sorprendido porque no se sabe a dónde va a parar esta situación. Candy, antes de que el Denise pueda darle lectura y eso. Tú conoces a Tecachi, tú conoces al manejador. Explícanos un poco, ponlo en contexto. Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Yo no, ni siquiera sabía que ese señor era el manejador de Tecachi. Y ayer estoy, estaba trabajando, estaba haciendo algo, me pasó el fin de semana bien ocupada. Entro al historial y veo que él me etiqueta con nombre y todo. Oh. Sí. Diciéndome, déjame, o tú lo vas, tú vas a dar lectura. Te la mandé. Está en el grupo. Claro. Bueno, voy a iniciar con la cuenta de Instagram de la persona que pues le hace este llamado a Candy, que lo veo como una amenaza, me parece como algo demasiado agresivo y más sin tener ella nada que ver. El Instagram es mgcopytrading y dice 69 es una víctima del corrupto sistema dominicano y del crimen organizado por la familia Foca Toribio. Textualmente, me parece que este hombre es italiano. Las personas que saben de esta amenaza o aviso que acaba de hacer este hombre está en el idioma italiano. Dice, coroto, víctima, organizado. Pero buscando la traducción, eso es lo que dice. Si Sinai es víctima del corrupto sistema dominicano y del crimen organizado por la familia en torno a Foca Toribio. Del crimen organizado. Sí. Totalmente. Priete alarmismo. Así es. Priete tremendismo. Entonces, cuando hace aquí mención a Candy, dice, todas estas plataformas fueron la última gota que hizo detonar a Daniel. Mira quién es esta, otra prostituta influencer. No, 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 espérate, espérate. Es correct. Yo no había tenido tiempo de leer, porque esto pasó hace unos minutos, por lo menos que nos llega ya minuto a minuto a minuto a la situación. Fue una acusación seria. Totalmente. Continúa. Y hace mención a Candy Flow. Estas son las dos publicaciones que tenemos hechas por esta persona. Y vuelvo y la leo, porque hace mención a la foto de Candy estando en el programa y especifica todas estas plataformas fueron la última gota que hizo detonar a Daniel. Mira esta, quien es otra prostituta, influencer, Scored. No sé a qué se refiere con la palabra Scored, Candy. Si tú la buscaste, pero yo... Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Scored son las chicas que salen con hombres de dinero. Dama de compañía. Dama de compañía. Dama de compañía. Exacto. O sea, enciendo vaina que... ¿Y qué fue? Enciendo vaina que a mí me quieran decir... Todo es cuerpo. Todo es cuerpo. No, pero tira. Nunca me han visto cobrándole a nadie por yo acostarme en una cama. En todos los años de vida que tengo. Scored. Nunca he sido Scored. Y si lo fuera, no fuera problema de ninguno de ellos, porque son toditos unos ratarreros. Crimen organizado. ¿Cuál es el crimen que está organizado aquí en República Dominicana? Donde tenemos una dominicana que viene un tipo, le pasa por encima con un carro, la machaca a golpe, le da trompa a la familia, le da golpe a todo el mundo. Entonces, el crimen está organizado aquí. Yo no emití ningún comentario que no fuera coherente ni que no fuera verdad. Para él, coger una foto mía y subirla a su página amenazándome y diciéndome prostituta. Diciéndome Scored. Yo voy a hablar hoy, porque él me etiquetó a mí personalmente a mi página. Mira, aquí o allá donde tú estés, asegúrate de lo que tú hagas, lo hagas bien. Hazlo bien. Yo no temo por mi vida. Yo no temo por mi vida. No, no, pero no coja eso. Espérate, no, 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 yo no temo por mi vida. Porque, mira, Robert, si hay una cosa que yo he pasado en todo esto de mi vivencia, que la gente ni se lo imagina, por unos marditos ratreros como son esta gente. Porque aquí agarraron. Omega hizo cinco años aquí preso por un trompón que le dio una tipa. Vaqueró porque le dio a Marta. Don Miguelo porque golpeó a Návila. Hicieron cálcer. Entonces aquí viene una gente de otro país a darle golpe a una dominicana. Ella lo defiende. Entonces también me quieren matar a mí. Me quieren, porque yo hice un comentario que todo el mundo habló. Todo lo que a mí me pase de hoy para allá. Todo, todo, que ya tengo todo listo. Culpo a Yailin, a Tecache, al abogado, a todo el mundo. Todo. Y estoy hablando en serio porque yo tengo familia. Yo tengo familia y tengo hijos. Y le voy a decir a la gente que me está mirando. Yo no tengo niños en mi casa. Mi hija tiene 21 años y mi hijo tiene 14. Yo nunca he dejado a mi hijo realengando en la calle. Ni para cuerear, ni para nada. Mis hijos han estado en un entorno familiar sano. Toda la vida. Sano. Sano. Entonces no puede ser que yo venga aquí, emite un comentario en un trabajo. Y a mí suban una foto mía. Me etiquetan donde tú es solo como me están siguiendo amenazándome. De México y de todos los lados. Te lo digo de verdad. Yo tengo familia. De verdad, Robert, es una cosa que a mí me descontroló porque yo no soy digna como de este tipo de problema. Claro, emití un comentario. Pero ese comentario ni dolió, señores. Lo que dolió fue ese like de ese muchacho. Eso fue. Eso fue todo. Porque todo el mundo le ha dicho de todo a esa niña. Cuando yo decía vaina buena de ella, cuando yo la llamaba a ella, cuando yo la apoyé a ella. Entonces yo no le puedo mandar un mensaje subliminal a ella. Y tienen que venir a matarme. Él es muy específico, Andy. Andy, porque él dice aquí que el comentario tuyo fue lo que detonó mi comentario. Pero que el país habló de eso, el país. Todo el comentario. Robert, este fue el chico que también amenazó a Tolentino y a Santiago. El que amenazó a Tolentino y a Santiago, que por eso antes de ir al aire les pregunté, fuera de cámaras, porque ese se veía como mexicano. Y yo vi el rostro de ese y no era el exmanager. Él es manager de ese chico. Ah, el exmanager. Él es manager, porque yo llamé a mi abogado, yo llamé a toda mi gente y se pusieron claro. Pero es preocupante, Robert, si es el manager de él, que él está amenazando así a la clara. Oh, mira fotos. No, en su página, él viene y me etiqueta a mí porque él es un león. Él es Dios para venir aquí, matarme, que me maten. Tú lo que tiene que aquerellarte, mi amor, y tú marcarte en el asunto. No, 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 mira, todo lo que a mí me pase, absolutamente todo. Si me caigo de un motor. Aquí, fuera de aquí. Exactamente, si me caigo de un motor, si un caballo me mordió, si un gato me arañó, todo. Absolutamente todo. Y yo le voy a decir algo, muchachas. Así como tú dices ahorita, negra, que tú no temes por tu vida, hay que temer. Porque, escucha, no hay enemigo chiquito. Y estamos totalmente claros, incluso sacando aparte toda esta situación que envuelve a Yailin, Tekashi es un delincuente. Tekashi ha hecho cárcel en los Estados Unidos por una o por otra cosa, o sea, por un sinnúmero de situaciones. Tekashi ha sido hasta pandillero, ha estado en gangas, cumplió un tiempo preso. Entonces, a ese tipo de personas así hay que tenerle su miedo, ¿me entiendes? Yo sí también, como te acaba de decir Sandra, te aconsejo, te recomiendo, como compañera tuya y amiga, puedo decir, de varios años, que pongas tu querella, ¿me entiendes? Para que cualquier cosa que te suceda, evita antes de tiempo, ¿me entiendes? Y pones tu querella para que cualquier cosa que te suceda, ellos sean los principales responsables. La gente aquí está loca. Así los seguidores de Yailin, escribiéndome a mí disparate. Una tipa me dijo a mí que yo prefiero aguantar golpe. Señores, aguanten su golpe ustedes. Aguanten su maltrato ustedes. Yo no soy una mujer que viene de ese tipo de familia. Por más cuero que usted diga que yo soy, yo no vengo de ese tipo de familia. Que me tienen harta. Que para ofenderme, o me dicen mona, o me dicen fea, o me dicen cuero, pero no me dicen, pero bruta no soy. Yo fui a la escuela, yo estudié Derecho, yo fui a la escuela. Yo tengo familia. Yo nunca he visto una familia que ponga tanto en la República Dominicana de cabeza como esta gente. Todos los días parece una cosa nueva, es una ratrería. A ustedes tienen que darle vergüenza, emitir ese tipo de comentario. Que me tienen en toda la página, que yo soy un cuero, que yo soy todo. A ustedes no les importa, porque yo nunca dejé mis hijos de mano en mano. Nunca. Y lo peor de todo es que todos estos comentarios, tan negativos y despectivos, hacia ti y hacia todo el que ha hablado, o a todo lo que hemos hablado, es por uno defender a Yailin y por uno querer el bienestar, tanto para ella como para su hija y para toda su familia. Yo pienso que si aquí hay un crimen, si yo lo veo desde este punto de vista, el crimen lo hemos hecho nosotros con nuestra patria. Porque aquí se luchó demasiado para que cualquier loco viejo de otro país venga a hacer lo que le plazca en nuestro país y con nuestra policía. Este es el único país que todo el mundo viene y hace lo que sea aquí. Candy, pero tú no crees que abarcaste mucho cuando dijiste que responsabiliza a Yailin también y hasta a los abogados. A todos. O sea, porque es una persona específica a la que está, de hecho, publicando tu foto, acusándote de muchísimas cosas. Yo creo que quizás el abarcar no es justo. Tú debes quedarte y marcharle a él y proceder en contra de él. Por ejemplo, aquí está el Dicat, que funciona muy bien, que a ti te consta. Claro, ya tiene la información de todo, claro. Me está inscribiendo aquí alguien, dice, a Candy que desde tarde a la hermosa. Ah, pero recibe tú ese tipo de amenaza. Pero no está exagerado, Robert, porque desde que Anuel le dio la... Yo siendo Candy, temo por su vida. Que esos tipos no juegan. Claro, claro. No, no, no. Karol te dijo a ti. No, no, no. Eso no se cogía a Chercha. No, no, no. O sea, y no hay enemigos pequeños y tú no sabes. No, no, sí. Fue simplemente, todo el mundo habló. Claro, Candy, una mujer muy famosa, que cuando nadie pensaba ser famosa, y ella era famosa aquí en este país, orgánicamente, hace un comentario. ¿Quién le da like? ¿Quién lo resalta? Telemundo. Es ahí que viene la vaina, pero todo el mundo habla. Es más, Candy, abuelo hasta suave. Permiso, Robert. Para cómo lo habló todo el mundo. Quiero decir algo. Mira, Telemundo se comunicó con mi manager, Univision, Al Rojo Vivo, de los programas de Puerto Rico, de Farándula se comunicó. Yo no acepté ninguna invitación. Porque yo no tengo una mardita propaganda para esa gente. Yo estoy aquí ejerciendo un trabajo. Yo no fui a dar entrevistas a ningún lugar. Yo no he posteado nada que tenga que ver con ese tema. En mi página de chisme. ¿Tú entiendes? Pero yo estoy aquí. Yo veo gente dando entrevistas a los medios. Claro. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Cuando a mí me llamaron, a mi manager lo llamaron, dijo, no, Candy no está dando ese tipo de entrevistas. ¿Tú hubieses querido remonten ese sonido? Y sigo. Y vengo y le meto tres canciones de las que tengo ahí. Y vengo y ahí, Candy, una ridícula. ¿Tú entiendes? Eso es lo que pasa aquí, que aquí la gente, mira, la gente no tiene un poquito de coherencia, de verdad. Yo nunca he sido incoherente ni con mi vista, ni con mis palabras. Porque hasta lo más descabellado que he dicho tiene sentido. Candy, ¿tú sabes lo que pasa? Es que hay muchos locos en el mundo y uno no sabe de quién puede salir a algo. Uno no sabe quién es capaz de hacer lo que sea. Entonces, esa persona subió una foto tuya culpándote directo a ti. Eso está fuerte. Estos locos me están siguiendo a mí amenazando. Eso está fuerte. Gracias, de Tecachi. Él subió una foto tuya culpándote a ti. Míralo aquí. Y eso es delicado. Y yo digo, ¿por qué ese hombre me etiqueta a mí? ¿Quién es ese hombre? Y cuando me meto a leer. En los comentarios, Denise, son tan feos y vienen tanto de mujeres. Que tú dices, Dios mío. Sí, sí, claro. Reguero de loca. ¿A dónde te leen? De mujeres. Mujeres, claro, Robert. A mí me han dado, mira, que tú no te imaginas. Mujeres. Mira, muchacha, que yo leo y digo, yo, Dios mío. Lo que pasa es... ¿Qué falta de empatía? Sandra, mira, la fanaticada de Yailin o los fanáticos de Yailin son bien intensos y la defienden hasta el final. Está bien. Pero ya cuando se trata de alguien, parte del equipo de Tecachi, ahí la cosa está delicada. Son otros 500. Y esta manera es otra historia. Y Tecachi, que su fama es manejarse con ganga. Claro. Que es delincuente. Con ganga. Con delincuente. Esto no es un relajo ni es un contenido. Es un tema serio. Entonces, cuando tú ves eso, yo no quisiera que Candy, que apenas en su segunda semana, coja esa piña y que ahorita ponga la renuncia. Porque la estoy viendo afectada y fácilmente que ponen la renuncia aquí del programa. Pero yo no pensaba tampoco que esto se iba a salir de control. Caro, si tú tuvieras que aconsejar a Candy, ¿cuáles fueron los dos primeros pasos? El primer paso es eso, que se acerque a una fiscalía que se cree en contra de Daniel, sobre todo de Daniel Hernández. No, no, espérate, espérate. ¿Y por qué? ¿Todo viene por ahí? ¿Es que viene por ahí? Bueno, pero... O sea, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que Jailín como que no tiene nada que ver con esto. Ajá. Ni los abogados. Ahora bien, Daniel Hernández, yo lo haría. Yo metería el nombre de él ahí, principalmente. Y de este señor que hizo las publicaciones que amenazó directamente a Candy. Pero eso no habrá sido él a título personal. No, no, no importa. Como quiera, coge colita. Sí, sí, tiene que coge colita. Por supuesto que sí. Pero es por él que viene todo Robert Suman y John. Por supuesto que sí. Incluso yo voy a decir una cosa. Son hasta brutos, señores. Miren la situación que está Tecacho hoy en día. Y sale entonces el manager que debiera de protegerlo y evitarle problemas. Le está poniendo otro problema. Le está poniendo sopita al asunto. Amenazando públicamente. Entonces, además, desde su cuenta de Instagram que ni siquiera hay dudas. Ahí está todo claro y poniendo una foto tuya. Es poniendo a Candy, que es una figura pública que el día más esperado tiene que ir quizá a una discoteca, tiene que ir a una tienda, tiene que exponerse al público. Él está exponiendo. O sea, estamos hablando de que está jugando contra su integridad física. Y esto es en serio lo que estoy diciendo. O sea, esto es una vaina que yo dije, pero ¿y qué fue? Sí, Robert, pero de manera legal yo entiendo que Candy solamente puede proceder contra el manager. Ella puede poner como una alerta referente a Tecachi, pero a lo mejor tal vez ellos quieren desviar un poco la atención de Tecachi. Pero de esa manera. Sí, porque... Pero le hace daño, Le hace daño ahora. Con cana. Le hace daño, pero legalmente Tecachi no ha hecho una acusación hacia ti. O sea, lo hizo su manager y si tú vas a proceder... Él coge colita como referencia. Pero la acusación directa es a ese carajo que le dio ahí. Por supuesto. Exacto. Y él tiene uno coco fuerte que lo hizo desde su cuerpo. Sí. Abiertamente. Es lo que te digo que hay como cierta brutalidad en el asunto porque si tú protegido, tú que estás representando a ese artista, tú debieras más bien de evitarle más problemas porque ya tiene demasiados. En este momento está apresado, señores. Entonces, lo que hace es empeorar más el asunto. El segundo consejo que quiero darte, Candy, es que tengas mucho cuidado durante estos días para donde te mueves, con quien te mueves. Sí, tú no te das. Protéjate tu espalda, no hay enemigo chiquito. Y lo peor del cuento, señores, atención a los oyentes y a nosotros aquí mismo en Cabina Equipo. A nosotras es fácil ubicarnos. Uf. Mira cómo me engranó. Mira, nosotros tenemos un horario de trabajo. ¿Me entiendes lo que te digo? Uno tiene un horario de trabajo. ¿A qué hora trabaja esta muchacha? ¿Dónde trabaja? Mira, los foques quedan tal división con tal división. De 5 a 7, tú no te das cuenta ahí. Y tú sabes algo, Robert, son personas que una vez capaz de hacer eso es que no tienen nada que perder. Sí, no, no. No tienen nada que perder. Tú sabes, Candy, que yo te quiero dar una recomendación. Mira, lo primero lo hiciste muy bien de poner a todo ese equipo responsable de cualquier cosa que te suceda. Segundo, pon una denuncia formal, asesórate con las personas de DICAT, que es lo más importante, y dale seguimiento. No te confíes porque tú desconoces totalmente a todas esas personas y qué puedan hacer o de qué son capaces. Y uno tiene que realmente velar por su vida, por su familia y evitar situaciones. Yo entiendo que no hiciste nada, mi amor. Entiendo que fue una acusación específica con una fotografía tuya que realmente eso tiene que tener consecuencias. Así que no dejes de darle seguimiento a él. Otra cosa. No te desenfoque para nada en lo que tú estás haciendo. Otra cosa, compañera. Discúlpeme, tengo a Santiago Matías en la vía telefónica y él me dice, dile a Candy que tiene todo nuestro apoyo a nivel de la asesoría y el soporte legal y jurídico en este caso. que proceda porque ya ese tipo de amenazas. Santiago, saludo. ¿Cómo estás? Saludo a todos allá. Mira, poniéndote en contexto con relación a esta situación que ha sucedido de último minuto, es que el manager de este cacho, uno de los managers, publica una... hay que verificar esa fuente, porque creo que son fanáticos quienes están haciendo ese tipo de de campaña, ¿tú me entiendes? Entonces, chequíate bien eso porque me lo han mandado mucha gente, pero eso no quita de que hay que proceder. Hay que tomar precauciones. Sí, tomar precauciones. Sí, lógico, porque, y de hecho, y darle el carácter que eso amerita, porque ciertamente Candy, una figura expuesta, la veo aquí un poco afectada, es apenas su tercera semana en el programa, y por un simple like que Adán Noel y que Telemundo se hace eco, veo a Candy aquí, no la había visto tan afectada, y ciertamente que uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Bueno, su tercera semana trabajando y la quiere matar, va bien. Ya tú sabes, Santiago, hola, morita, bueno, eh. Otra cosita, Robert, que quiero recomendarle, y lo hago porque ella lo ha hecho público en sus redes sociales, el carro donde te estás moviendo, tu vehículo, tiene tu nombre, quítaselo, está timbrado, quítaselo, quítaselo. pero ese es uno de los vehículos. O bueno, entonces ven otro vehículo, mueve. Yo ando siempre en vehículos. Sí, ese es de los viernes, ese es de los viernes. Hay que evitar a toda cosa, cualquier cosa. Pero mira, hay muchos hackers y hay que chequear también, como dice Santiago. es una cuenta real. Sí, es real. Hay que ver si esa persona también tiene un vínculo con Tecachi. Parece ser que está en un en vivo ahora. ¿El tipo? La persona. Compartido, sí, yo acabo de revisar la cuenta. Yo también chequeé ahorita y lo vi, miren. Y parece como que está en un en vivo compartido. Ok, esperen, esperen, la persona que estaba acá, que se acaba de quitar ya, ese fue el que amenazó a Tolentino y a Santiago. y ese es el manager del otro muchacho de la pistola. Oh, pero no, 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 esto no es un relajo. Acabo de entrar, perdón, te hice la pausa, acabo de entrar, señores, la persona con que él estaba compartiendo en el en vivo es la que yo vi los videos amenazando a Santiago Matías y a Tolentino. O sea, que sí tienen que ver con Tecachi ambos. O sea, que sí, es algo serio, no es cualquier cosa. Publicidad. Regreso por Emi. Gracias por ver el video.